Cizur Mayor Cizur Mayor es una de las localidades más pobladas de Navarra. Se encuentra muy cerca de la capital de la comunidad foral. Dentro de su patrimonio artístico destaca la Iglesia de San Andrés, que está declarada Bien de Interés Cultural. Cizur Mayor Cizur Mayor Cizur Mayor Cizur Mayor Cizur Mayor